muy buenos días buenas tardes y buenas noches para todos los cubanos deportivos en el mundo como que no también para todos aquellos que quieren compartir con nosotros en el canal saludos especiales para algunos comentarios que me hicieron en estos días y principalmente para los amigos de uruguay y méxico que dieron sus comentarios relacionados con el evento de de 4 por 400 en el mundial de silenia de polonia aquí el contexto es el barranquilla 2018 final de 4 por 400 un femenino donde participó por supuesto la posta cubana aquí 6 países que van a disputar las medallas puerto rico república dominicana jamaica lo va a hacer también cuba colombia en costa rica en instantes vamos a mostrarles cada una de las postas que van a participar por estos países es decir que cuba quedó en segundo aquí viene de puerto rico con graciette juliet aletia alice gabriela ren y parís alicia república dominicana que parte por la posición número 3 va con fiordaliza anabel milagros y evelyn mariana por la posición número 4 jamaica con de ryan stefani son in son ingua y junel lo hacen aquí está las atletas hacia la atleta de ryan de jamaica cuba con su leche barria rosemary el manza gil y isabel casanova y roxana gómez son las muchachas que van a disputar las medallas por el carril número 6 lo hace colombia con eliana chávez rosa rosangélica escobar melisa gonzález y jennifer padilla aquí están eliana chávez y por el carril número 7 va a salir costa rica que es irma harry charolín scott daniela rojas y decir bermúdez aquí están las muchachas de costa rica que van a salir por la posta primero irma harris se están preparando ya todas las corredoras decir como les decía como les comentaba colombia gana el atletismo en barranquilla 2018 con 11 medallas de oro 10 cuba y mexico queda en tercera posición van a arrancar la corredora y ahí suele disparo comienza la prueba final del relevo 4 por 400 modalidad femenina aquí en las corredoras en primera en primer plano podemos decir que lo está haciendo en colombia viene puerto rico también con la cubana que va por el carril número 5 vamos a ver por qué realmente en esta primera vuelta al óvalo se va a definir todo en los últimos 100 metros vamos a ver quién va de primero vean que está rezagado momentáneamente jamaica cuba va a cambiar en primera posición momentáneamente muy bien suria neche barría va a cambiar el batón en primera posición cuba jamaica empieza a dar pasos agigantado cambia cuba rosmer el mansenla que sale corriendo ahora vamos a ver por qué jamaica comienza a decir que aquí estoy yo en la carrera allí está ya en segunda posición está haciendo muy buena carrera jamaica por la otra por la otra parte de esta república dominicana que también está apretando vamos a ver quién puede acompañar a la a las costas de jamaica con cuba jamaica sigue sigue jamaica sigue vamos a ver la cubana román y almanza está perdiendo un poco un poco de fuelle allí la jamaiquina está dando tefany es la que está dando alcance a rosmer y almanza vamos a ver ahora en los últimos 100 metros romper y almanza no quiere ceder no quiere ceder rosmer y almanza quiere decir oye yo soy cubana sigo peleando pero aquí se está pegando la muchacha cambian prácticamente igual el batón a correr y disabélica casanova vamos a ver si puede mantener la presión que le está haciendo la muchacha de jamaica esto es un baile sólo para dos vean la diferencia por la tercera posición me parece que están las muchachas de república dominicana colombia costa rica también pero es un baile sólo para dos y momentáneamente jamai que es la que va en la primera posición pero gilda isabel y casanova también dice aquí esto yo no quiero dejarte que te despegues mucho porque cuando cambie el batón van a saber lo que es lo que es bueno porque lo va a hacer la bala ronchana gómez jamaica va a cambiar en primera posición pero bien pero bien cerca está en la cual allí la bala ronchana gómez coge el batón sigue en la primera posición jamaica buena zancada vamos a ver qué puede hacer ronchana recuerden un baile sólo para dos aquí el 2 lo va a hacer cuba jamaica lo que vamos a definir en pocos momentos va a ser la va a ser en qué posición se van a para obtener aquí está la cubana ronchana gómez siguen y siguen muy 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 empatadas en la carrera con jamaica que está haciendo fabulosamente una buena carrera también lo está haciendo cuba aquí ronchana gómez en los últimos 100 metros ya van a dar la última la última zancada roxana gómez prende las turbinas aquí ronchana gómez no va a dejar la duda ronchana gómez la que va a ganar cuba va a quedar campeón centroamericano del caribe y cuba termina la carrera muy fundida la muchacha de jamaica roxana gómez sinceramente espectacular espectacular una fuera de serie en este tipo de eventos allí fundida porque lo dio todo cierran las cubanitas con medalla de oro una buena disputa principalmente con la la aposta de jamaica que él no le puso no le pusieron las cosas muy fácil para para la cubana por supuesto disculpen aquí la bandera la bandera cubana decir y seguir resaltando se abrazan con los entrenadores muy felices las cubanas realmente una carrera muy fuerte no principalmente por la competitividad de la mayoría de los países pero sí fundamentalmente con jamaica que nunca dejó de competir recuerden cambia jamaica en la primera la primera en la primera fase cambia de tercero a partir de y como decía un baile para dos aquí vean se retrasa un poco ya jamaica pasa la segunda posición colombia lo hace vean la disputa de el último cambio aquí iban muy igualada muy igualada incluso jamaica iba a la muchacha de jamal que va en primera posición potentosa también pero la bala roxana gómez no dejó ningún tipo de señales ni hipótesis para acercarse ni siquiera a la medalla de oro a las chicas de jamaica vean el esfuerzo enorme que hacían las muchachas de jamaica rosana gómez como sintiéndose en su propia casa de la sala al patio allí muy concentrada esta muchacha es una fuera de serie en este tipo de eventos mis amigos contexto final de 4 por 400 barranquilla 2018 colombia centroamericanos y del caribe cuba obtiene una medalla de oro más en 4 por 400 récord para este tipo de juegos recuerden que hace 20 años que no se rompía esta marca lo consiguieron las muchachas de aquí el medallero cuba jamaica colombia república dominicana puerto rico y costa rica yo me voy despidiendo hasta un próximo evento lo quiero muchísimo denle like suscríbanse y muchísimas gracias por preferir nuestro canal hasta un próximo evento pasen muy buen fin de semana